¡Está listo para el Burst Gamer! Para cuando esto ya no me llenase o no valiese la pena Y tristemente chicos, tengo que decir que ese día ha llegado Ha llegado el día en el que ya no me siento plenamente al 100% con YouTube Siento que es una plataforma a la cual ya no merece que le dedique tanto tiempo Y es por ello que quiero dejar muy claro que yo no me estoy retirando de YouTube Simplemente van a bajar la producción de vídeos considerablemente Si eres un usuario de mi canal sabrás que yo subía dos vídeos al día Y básicamente eso chicos pues ha terminado Es más, ayer fue el primer día después de no sé cuántos años sin fallar En el que no subí ningún vídeo Y hoy voy a subir este y ya está La cuestión es que yo estaba acostumbrado chicos a subir siempre dos vídeos al día Y hacerlo de una forma obligada Tenga ganas o no tenga ganas, esté triste o no esté triste Esté cabreado o no esté cabreado, esté más alegre o esté menos alegre Y la cuestión es que eso ha terminado porque estaba siguiendo un camino En el cual me estaba autodestruyendo bastante mentalmente Es decir, no podía seguir con esa presión de dos vídeos al día Y me he dado cuenta de que no vale la pena hacerlo, ¿vale? De la forma en la que lo estaba haciendo Entonces chicos, yo sí que estoy haciendo todos los días directos en Twitch Que de hecho los tenéis abajo en la descripción por si queréis veniros Entonces quería comunicaros que este canal, ¿vale? Va a seguir teniendo vídeos, pero vídeos de una forma mucho más pausada Es decir, quizá vais a ver un vídeo cada dos días Un vídeo cada tres días Un vídeo a cinco días Que va a tener vídeos de una forma mucho más tranquila También estoy barajando la posibilidad chicos Que quizá abro un casting, ¿vale? Un casting por así decirlo En el cual intentaré poner mi canal En manos de algún editor Que le apetezca llevarse el 50% de lo que genere mi canal Es decir, si genera 200 dólares con los vídeos Yo le doy 100 dólares a él Y 100 dólares para mí, ¿entendéis? Y yo de esta manera podría tener una producción de vídeos en el canal Porque esta persona se encargaría de hacerlos Y yo no me tendría que preocupar en ello Porque al final lo que hace es esto Es darme muchísimo estrés, ¿vale? Eso lo estoy barajeando por ahí La cuestión es que este tipo de vídeos Serían por recopilaciones de mi página de Twitch Alguien encargado de A pillar los mejores momentos O momentos que los vea divertidos Y todo ese tipo de cosillas, ¿vale? Pero ya os digo que esto es solo una ligera idea del asunto Pero bueno, la cuestión chicos es que Hice un directo el otro día en mi página de Twitch Que si lo queréis ver más a fondo Lo veis, ¿vale? De hecho, lo tenéis aquí Es un directo en el cual Terminé llorando Bueno, como os decía El otro día hice un directo en mi canal El domingo En el cual, pues bueno Terminé bastante destruido Llorando y tal Porque bueno Es un directo en el cual Me dolió mucho tener que Explicar Que pues ya no iba a poder Seguir subiendo dos vídeos al día Y que además Yo quiero volver a estudiar Quiero terminar mis estudios Quiero seguir extremeando Pero eso Obviamente cuando quieres meter estudios No puedo llevar dos vídeos al día Streaming y estudios, chicos Entonces algo tiene que salir Y creo que Lo que menos valía la pena A día de hoy Era YouTube Era YouTube El cual me da mucha pena Como os digo Porque llevo 10 años Trabajando en él Llevo 8.017 vídeos Y claro Es un poco La penilla Es decir Vaya Alfonso Debes parar este camino por ahora Debes de pausarlo Ya sabemos si algún día volveré No volveré jamás A YouTube De forma tan bestia O quizá Es un camino ya para No lo sé No lo sé La cuestión es que ahora mismo Si no me ahogo La decisión que he tomado, chicos Es frenar un poco La cantidad de vídeos Os agradezco a todos El apoyo que habéis dejado Siempre en mi canal Habéis visto un vídeo Dos Porque todo lo que tengo Es gracias a vosotros Gracias a la gente Que ha visto mis vídeos de YouTube Y de verdad Que siempre voy a estar agradecido Eternamente agradecido Con todo el apoyo Que me habéis dado De verdad Muchísimas gracias De corazón Y básicamente Esa era la idea, chicos No tengo mucho más que deciros Que sé que este vídeo Es un poco mierda No tiene nada divertido Pero Si te interesa el canal Pues oye Espero que te haya gustado El vídeo En plan Pues oye A ver si me parece bien Comunicarlo Porque tampoco me parecía Justo No hacer nada Y ver como No, si de esta forma Me abro, chicos Yo quiero volver a estudiar Y quiero tener también Un trabajo normal Y quiero complementarlo Con los streamings Y con estas cositas Así que Ya veremos De qué manera lo hago Pero en un principio Quiero estudiar Quiero Quiero sacar mi programación Quiero ser programador Y para ser programador Tengo que estudiar mucho Y tengo que No tengo tanto tiempo Para todo ¿Entendéis? Y también que estoy Yendo al gimnasio Me estoy poniendo Mamadísimo Y como esto lo quiero poner Aún más mamado Pues necesito Necesito tiempo Y nada Sin más, chicos Deciros que muchas veces Por todo el apoyo Que estaré subiendo vídeos Pero no os esperéis Dos vídeos al día Ni de coña Igual esto puede incluso Venir mejor al canal Pero no podía llevarlo Tan a saco Así que Ya os digo Que se quede clara la idea No me retiro ¿Vale? De YouTube Como tal Simplemente voy a bajar Los vídeos que voy a subir También Si me queréis ver Lo tenéis En mi página de Twitch Todos los días Hago directos Eso sí Sigo haciendo directos Y también quería dejar claro Chicos Que si por ejemplo Sale Poppy Playtime Capítulo número 3 Que ese día sí que vais a tener Cinco vídeos seguidos Pero que bueno Va a ser el canal Un poco a lo que va saliendo Y lo que va habiendo Sin tener que estar forzado Siempre a grabar dos vídeos ¿Vale? Que si sale Hello Neighbor On Fanage a Freddy Tendemos una maratón de vídeos Y nada Simplemente eso chicos Os quiero un montón Que gracias por todo Lo que me habéis dado en YouTube Que ha sido muchísimo Si me he comprado una casa Es gracias a vosotros Así que os debo Mucho de mi vida Mucho Y nada Que gracias YouTube Por todo el apoyo Que me has dado Pasa un segundo plano de mi vida Y ya está Nos seguiremos viendo por aquí Y ya os digo Eso Tenéis Twitch abajo en la descripción Espero que haya quedado todo claro Un besito Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!